a concluir su reemplazo, Alison Göhler. Y de parte de todo el equipo, te queremos regalar estas lindas florcitas. Qué cosa más linda, Gonzalo. Porque de verdad ha sido súper especial tu participación en el programa. Muchas gracias. Tú estuviste en la televisión hace años, la habías dejado completamente. No es fácil meterse en un tren en marcha. La verdad es que lo hiciste de manera extraordinaria. Para nosotros ha sido súper rico compartir contigo. Muchas gracias. Ha sido como si siempre hubieras estado acá. Así que de verdad te queremos agradecer de corazón que las puertas de este programa están abiertas. El lunes llega nuestro Iván Torres. Por supuesto. Pero ojalá que te podamos tener pronto acá. Cuando ustedes quieran. Mira, primero que todo dar las gracias, tomarme unos minutitos. Gracias Felipe, gracias Jenny, gracias a todo el equipo que me acogió con mucho cariño, que me ha apoyado, que ya lo dije, es como volver a la casa. Sinceramente es un equipo precioso, todas las mejores vibras y éxitos para todos ustedes. Fue un placer haber estado aquí. Y bueno, qué cosa más linda. Me voy con este hermoso gesto, estas hermosas flores. Y como saben, las puertas siguen abiertas. Iván, aquí queda tu lugar. Espero haber acompañado y haber informado a la gente de la mejor manera. Y por supuesto, cuentan conmigo para cuando lo necesiten. Yo feliz de volver con ustedes. Muchas gracias. Aplausos para la Lali. Realmente encantadora. Muchas gracias. Que te vaya muy bien y cuídate mucho. Seguimos en contacto. Hasta pronto para nuestro infalible. Tenemos el infalible, la infalible. Pero...